Vamos a empezar, vamos a empezar primero saludando a nuestra querida compañera, a Mabel Petit. Buenas noches, Mabel. Me parece que estás en Washington, ¿no? Así es, Jesús. Muy buenas noches para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la capital de los Estados Unidos, donde estamos cubriendo un foro que dura todo el fin de semana. Ahí está Mabel, que viaja por todo el mundo, amigos, en busca de la noticia y en busca de la verdad. Ahora, Mabel, te voy a poner un vídeo de una íntima amiga tuya, de Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido condenada a seis años de cárcel y inhevitación perpetua por corrupción. Te lo pongo y a continuación lo comentamos. El hombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví, el 10 de diciembre del 2015, a mi casa, a la misma casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero. Discúlpenme un poco la emoción, bueno, se me mueven muchos recuerdos y cuando se me mueven esos recuerdos, bueno, me emociono mucho. Bueno, nada, esto es para explicar qué sistema está funcionando en la Argentina. Y la verdad que terminar con la ingenuidad teorizante del loafer y del partido, no, no, mafia y Estado paralelo. Eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó, a seis años de cárcel y a inhevitación perpetua. Esta es la verdadera condena. Esto es lo que querían. La inhevitación perpetua. Me va a poder meter presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando algún empresario, algunos caputos de la vida, no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023, me peguen un tiro. Que eso es lo que usted quiere, presa o muerta. Pero bueno, nada, muchísimas gracias y tengan todos muy buenas tardes y discúlpenme un poco la vemencia, pero la verdad hay cosas que todavía me siguen indignando. El día que no me indignan más será porque entonces ya dejé de hacer política. Muchas gracias. Meibor, esta señora que de todo lo que ha robado, se ha gastado muchísimo en votos. Yo no sé lo que se ha echado de la cara, que parece casi una muñeca chochona. Aquí la muñeca chochona son las muñecas que se venden en las ferias y que uno tirando con las bolas le gana la muñeca. Pero es increíble el descaro de esta señora, después de haber robado a manos llenas a todos nuestros hermanos argentinos, después de haber arruinado a Argentina, en los dos países más ricos del mundo, que venga, que venga con esa indignación. Es increíble. Y encima dice, diga que es una cacería y que la quieren matar después del chiste del famoso intento de asesinato que fue una broma macabra de esta gentuza, ¿no? Así es, Jesús. Todo parece indicar que en Argentina van a venir muchísimos más problemas y noticias de esta naturaleza. Hay dos elementos claves en esta noticia. La primera es que la justicia activó, a pesar de que era un caso que venía trabajándose desde hace muchos años y desde 2015 se esperaba que se sometiera a una decisión que conllevara a una condena. Y esto ocurrió en el 2022, justo a finales, porque ya los documentos y la investigación estaban prácticamente lo que ellos llaman maduros. Y lo otro es que ahora la vicepresidenta y convicta está tratando de socavar todo lo que es la legitimidad de las instituciones. Lo que viene, el escenario, son dos cosas también muy importantes. Está el hecho de que ellos han anunciado que van a apelar la decisión de la justicia y con ello pues están llevando a cabo un recurso que muy pronto conoceremos, al menos eso es lo que han dicho los abogados. Apelar conlleva a muchos años en la justicia argentina, con lo cual es muy probable que ella llegue a la edad en la que no podría pagar cárcel, sino que estuviese como beneficio la casa. Número dos, esa inhabilitación que se le ha hecho de manera total de por vida también puede ser cambiada porque los abogados y también el presidente Alberto Fernández ha señalado que el juez y el grupo que trabajó para la condena van a ser investigados porque según el gobierno, el juez y los encargados habrían recibido beneficio del sector privado. Ellos hacen un señalamiento directo al diario El Clarín, al dueño, y que supuestamente habría hecho viajes sin costo alguno, pero con un beneficio de carácter político. Con lo cual, Argentina está dividida, una gran mayoría aplaude la decisión de la justicia de establecer una condena para una persona y sus aliados que han sido prácticamente catalogados desde hace mucho tiempo como los de la clase política más corrupta que han existido a lo largo de la historia. Pero por otro lado, los defensores de Cristina y del peronismo están apelando a que se active algún tipo de decisión en contra del juez que tomó la condena y por ello estaríamos hablando de un escenario muy parecido al de Brasil con Lula da Silva, que fue condenado, pero que luego el juez que dio la condena estaría en problemas y fue prácticamente objeto objeto de investigación directa por parte de los mismos órganos de justicia. Vigor, tenemos un orden, pero lógicamente tenemos que hablar de ese golpe de Estado en Perú, del señor Castigo, de otro sátrapa, de otro dictador suelo, de otro dictador bananero y de su detención, que ha sido detenido en Lima directamente, me parece que es en su casa. ¿Esto qué es lo que ha sucedido? Que este señor quería cerrar el Congreso, quería dar un golpe de Estado, pero al final ha ido por lana y ha salido trasquilado, ¿no? Sí, es muy interesante lo que ocurrió en Perú esta semana que concluyó porque Pedro Castillo en una alocución que estaba dando en cadena nacional ordenó que el Congreso fuera cerrado de manera temporal. Hay que recordar que antes de que esto ocurriera, la fiscal de Perú había hecho una investigación donde se señalaba que Pedro Castillo era el jefe de una gran organización criminal que se dedicaba al pago y cobro de sobornos y a la corrupción. Esta investigación fue entregada por la Fiscalía al Congreso y se estaba procesando en los términos que establecen las leyes peruanas. Él se adelantó, dijo que iba a cerrar el Congreso, pero afortunadamente no contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas ni de la Justicia, así como también del pueblo, que fue quien prácticamente lo acordonó para evitar que huyera al extranjero. Es decir, Pedro Castillo fue arrestado por las Fuerzas del Orden de Perú ante un enorme grupo de peruanos que decidieron trancarle el paso para que no huyera a una de las embajadas que aparentemente le había ofrecido protección. Y estamos hablando de la Embajada de México de acuerdo a los reportes locales. Aquí hay que destacar algo muy importante, Jesús, que pasó en Perú y que de alguna manera nos deja una gran enseñanza. Las instituciones peruanas respondieron en el momento adecuado. El Congreso estableció, ejerció su potestad y continuó no solamente con la vacancia que logró 101 votos a favor de la salida de Pedro Castillo, sino que también ejecutó lo que establece la Constitución y designó una presidente encargada. Por otro lado, las fuerzas castrenses también cumplieron con lo establecido en la Constitución y actuaron de manera institucional apoyando lo que son los poderes democráticos que están apoyados por los peruanos y deteniendo no solamente a Pedro Castillo, sino abortando cualquier posible opción para que se concretara un golpe de Estado. Y por otro lado están los peruanos celebrando que las instituciones hayan resuelto en pocas horas lo que ha sido una de las grandes crisis políticas que ha vivido la nación suramericana. Vamos a cambiar de país, pero seguimos en América y concretamente nos vamos a ver a Estados Unidos y esa noticia que dice que Trump pide rescindir la Constitución para invalidar las elecciones falsas del 2020 y regresar a la presidencia. Cuéntanos en qué consiste esto, Meigo. Bueno, eso es una solicitud que ha hecho el presidente número 45 de los Estados Unidos que versa sobre las atribuciones que podrían tener lo que hoy en día se conoce como una información sólida sobre algunas irregularidades que se presentaron en las elecciones 2020 y que fueron denunciadas, entre otros, por el actual dueño de Twitter, Elon Musk. Esto era un secreto a voces, se conocía desde octubre 2020, cuando la red social Twitter, al igual que el resto de las plataformas, lograron censurar una noticia que hubiese logrado una influencia determinante en la votación de los norteamericanos en esas elecciones que tuvieron lugar en el mes de noviembre del año 2020. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Mucha gente se está preguntando qué va a pasar en los Estados Unidos y yo me atrevo a decirte con el conocimiento de los elementos que están sobre la mesa que por ahora no va a ocurrir nada. Es decir, en estos momentos el presidente Joe Biden va a seguir en la Casa Blanca, el Congreso se va a renovar. Ahora pues esta semana concluyó las elecciones en Georgia y bueno, quedó un demócrata como poseedor de la victoria para entrar al Congreso. Y también tenemos todo lo que se está dando fuera. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Mira, aquí hay un malestar enorme en una parte importante de la población. Y es debido, entre otras cosas, al hecho de que hay una especie de poca credibilidad o disminución de la credibilidad en el proceso electoral. Eso ha sido señalado por el gobierno de los Estados Unidos, pero el gobierno federal, como un elemento que aparentemente ellos han señalado que socava el sistema. Te explico rápidamente porque sé que hay muchas personas que no entienden cómo se maneja el sistema norteamericano. Aquí hay una constitución muy corta, pero que ha permanecido vigente por más de 200 años. Y también allí se establecen todas lo que son las protecciones para evitar que esa de República Constitucional se socave. El expresidente Donald Trump ha solicitado que haya una revisión justamente de esa constitución motivado a que, de acuerdo a su opinión, esas elecciones que llevaron al poder al presidente Joe Biden no se ajustaron a lo establecido en la regla. Y como ejemplo pone estos documentos que fueron publicados por Twitter y que han sido de gran polémica aquí en el país. Pero por otro lado está el grupo que muchos llaman Pantano, muchos llaman Establishment, que sostiene todo lo contrario. Y señala que es el expresidente Donald Trump y al ahora dueño de Twitter, Elon Musk, los que quieren socavar el sistema. Lo que quiere decir que la polémica está servida, hay dos grandes narrativas, pero pareciera que el poder se basa en una de ellas, que se impone como relato único. Y así vemos, y te lo digo porque estoy en Washington en estos momentos, cómo los elementos que han sido presentados para generar un cambio y que se ajusten a la regla no han tenido ningún efecto. Y bueno, prácticamente una buena parte de los norteamericanos ni siquiera se enteraron qué es lo que está ocurriendo, porque los medios de comunicación han silenciado el tema. Todo ello. Pues vamos de pucherazo en pucherazo. Y ahora nos vamos a Brasil y esa noticia que dice que se sospecha que puede haber una intervención militar en Brasil. Al final, Neibor, lo que estaban pidiendo los seguidores de Bolsonaro, que intervenga el ejército ante todos los indicios de pucherazo de Lula da Silva, ¿va a haber intervención del ejército o el ejército va a quedar separado? Mira, pareciera hasta el momento, porque hay unas semanas que quedan pendientes para la posible toma de posesión del señor Lula da Silva, que también no va a ocurrir nada. Y esto es muy triste porque se ha presentado una serie de elementos en un informe que ha llegado a las fuerzas cantrenses, que utilizan las mejores técnicas de tecnología para evaluar si eso que fue presentado allí es cierto o no. Y aparentemente, según lo que se ha dado a conocer, es cierto. Es decir, hubo una serie de irregularidades en el proceso donde salió victorioso desde el punto de vista oficial Lula da Silva. Y ellos, a pesar de que tienen el conocimiento y la presión por parte de una gran cantidad de brasileños, todo indica que hasta el momento no va a ocurrir nada. Y te digo por qué. Y volvemos más o menos al mismo ejemplo que teníamos, con excepción de Perú. Y es que las instituciones no han actuado en función de darle una salida o una respuesta a la solicitud de que se revisen las elecciones. Es decir, ellos están pidiendo que haya unas nuevas elecciones porque las que ocurrieron carecen de confiabilidad por una parte importante de los brasileños. Y eso pareciera que no va a ocurrir porque el tribunal ya ha señalado que no es posible. Es decir, le han dado un espaldarazo a Lula da Silva, como ocurre justamente no solamente en los Estados Unidos, sino también en muchos otros lugares donde los tribunales y lo que es la élite del poder se sobreponen a cualquier solicitud de integridad electoral que tengan los electores o cualquier acusación o señalamiento de irregularidad en las elecciones. Ocurrió aquí en Arizona, ocurrió en Georgia y en muchos otros de los estados, recientemente en las elecciones que tuvieron lugar el pasado mes de noviembre y que trajo como consecuencia un pequeño cambio en la Cámara de Representantes, pero una mayoría no tan sólida como ellos quisieran, de los demócratas en el Senado. Esto nos invita, Jesús, a revisar lo que son las normas de transparencia e integridad electoral. Pareciera que el ciudadano común y corriente está dejando de creer en el sistema electoral porque hay elementos de sobra que se ponen sobre la mesa y que no se le permite buscar una respuesta para rescatar la confianza del ciudadano en el proceso electoral, sea este manual o electrónico, que es el que más críticas ha tenido. Y en esa medida en que se va socavando la credibilidad y la legitimidad de los procesos electorales, en esa misma medida se va golpeando el sistema democrático y de libertades. Porque si un ciudadano pide en lo que está establecido en la regla, que se revisen las elecciones porque no considera que los resultados concuerdan con lo que se ve, entonces en esa misma medida si se niega, pues se socava el sistema. Y para eso te puedo decir con absoluta seguridad que eso conlleva a un beneficio de los enemigos, de la democracia, de esos gobiernos autoritarios que buscan socavar los sistemas, acabar con las libertades y con la decisión del ciudadano de escoger a sus gobernantes. Exactamente. Y con esto me refiero a China y a cualquier otro régimen autoritario que ande impulsando también estas protestas y aquellos que coinciden en apoyarlos en todas las élites internas de cada país en Brasil, puede ser en Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo. Exactamente, Meibor. La verdad que se está viendo, por ejemplo, como se ha visto en Estados Unidos, la primera nación, se está viendo en Brasil, se vio en Perú y se ha visto en Colombia, etc. Y esto es un sume y sigue de ese foro de San Pablo que lógicamente quiere dominar todo a base de puchero, como decimos aquí. Le mandamos un fuerte abrazo, Meibor, cuídate mucho y nada, ya nos informarás de esa investigación que está llevando ahí en Washington. Un gran abrazo, Jesús, un gran saludo a la audiencia y feliz noche a todos. Igualmente, Meibor. ¡Gracias!